¡Hey! ¡Qué rollo a toda la gente que le gusta el tecno y la música electrónica! Este es un formato nuevo que tiene Farlight Music, ya se la saben, estamos en León, Guanajuato. En esta ocasión vamos a entrevistar a un carnal que es un gran artista que la ha estado reventando últimamente, mi carnalito Albi, ¿cómo estás, hermano? Todo bien, todo bien. Muchas gracias. A lo que tengo entendido, esta es tu primera vez en León, Guanajuato, tocando, ¿es correcto? Es correcto, es la primera vez que vengo aquí a León. A ver, hermano, para que la gente entre un poquito en contexto de quién eres, si nos pudieras decir cómo te llamas tu nombre artístico y a qué te dedicas. Pues, mi nombre artístico es Albi, actualmente estoy dedicado a full tiempo en la música, tal cual. Me estoy dedicando, aparte de mis producciones, como mi proyecto Albi, estoy en otros proyectos como fuera del mundo de la industria del tecno. Entonces, sí, no solamente engloba el tecno, mi proyecto. Ah, muy bien, hermano. Muy interesante. Actualmente, ¿cuánto tiempo llevas como productor y como DJ? Como productor, más o menos unos 10, 9 años. Y tocando de DJ, llevo más o menos unos 5, 6 años. Órale, ya es bastantito tiempo, hermano. ¿Cómo surgió la idea de meterte a la industria de la música? Lo empecé a tocar. ¿Por qué lo empecé a tocar? Y me dijo de que no, ven, para que veas cómo está este rollo. Entonces, también fue mi acercamiento a todo, literalmente. Ok, y el día de hoy estábamos en León, Guanajuato, después de tanto tiempo, ¿verdad? Este, me surge la duda, ya que llevas algunos años como DJ, ¿cuál fue tu primer geek oficial? Oficial, pues fue en mi ciudad, en Torreón. Este, era cuando tanto tenía mi alias de Albi. Este, igual fue como 3 semanas después de que empecé a ver el mundo de la música, como tal de DJ. Este, justo el mismo que me, este, enseñó a producir y a tocar, él me dijo de que, a ver, pues vamos a ver si te vamos a conseguir una fecha. Y se dio. Como yo iba a practicar a un lugar que se llama Marte Electric, ahí en Torreón, me dieron la oportunidad de tener una noche ahí. Este, y así fue como realmente obtuve el primer geek oficial, tal cual. Órale, interesante. ¿Hace cuánto me dijiste que fue eso? Hace como 6 años, más o menos. Hace como 6 años ya. Ya llevas rato en la industria, hermano. La verdad es que yo ya te escuché en vivo. Tienes un gran talento que espero pronto también, yo como DJ, poder llegar. Me surge también la pregunta, y ese fue tu primer geek oficial, pero hasta el día de hoy, ¿cuál ha sido el mejor? El mejor, yo tendría que decir que hay dos. Fue en una, en Monterrey, en la Huasteca, con la gente de The People. La verdad estuvo muy bueno porque fue la primera vez que yo toqué para, pues, mucha gente, para mucho, o sea, como alejado de toda la civilización porque realmente no hay nada ahí. Entonces está muy chido todo lo que manejan ellos en visuales, en todo eso. Y el segundo sería en el DMT, que fue donde te conocí, que fue el cumpleaños del dueño, de este Alex. Y fue también un lugar, una fecha muy importante, muy grande. Ese día lo recuerdo como un gran fiestón, de verdad estuvo atascado de gente, estuvo muy bueno. Fíjate que he visto durante los últimos meses que ha sonado mucho tu nombre en diferentes venues, diferentes eventos y demás. ¿Tú crees que hay algún factor determinante que haya sido por el cual hayas tenido éxito actualmente? Pues yo siento que fue mi persistencia en no centrarme tanto en yo querer buscar alguna fecha. Lo que me llevó a los diferentes lugares fue que me buscaban de cierta manera, pero fue más que nada porque yo me enfoqué en hacer música. O sea, dejé de un lado, dejé de tocar como un año, dos años, para enfocarme en solo hacer música. Y pues desde ahí como que empezar a conocer mi nombre, que realmente era mi objetivo. Que la gente no me conociera tanto por cómo tocaba, sino que me conociera porque yo ya tenía cosas que le gustaban a la gente en cuanto a propias. O sea, mi música, todo eso. Ok, yo creo que ese es un gran mensaje para toda la gente que es DJ. Que si quiere tener un pequeño, bueno, no un pequeño, un gran plus o un escalón o un gran impulso para su carrera. Pues estar pensando en crear su propia música, ¿no? De hecho, tú tienes un track que a mí me gusta mucho, que ya ha sido tocado en diferentes lugares. Creo que hasta, si no me equivoco, hasta en Tomorrowland, que es el track de Perdido. Ese track, ¿de dónde sale la letra? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo salió? Uf, pues no es una larga historia, la verdad. Pero técnicamente, cuando yo conocí a mi pareja actual, mi novia, yo la verdad soy muy de toco y me voy. O sea, llego a mi hora de tocar y me voy. Llego a la hora de tocar y me voy. Entonces, cuando la conocí a ella, empecé a salir más porque a ella sí le gustaba la fiesta y todo eso. Entonces, empecé a ver más ese, como que ese ámbito, literalmente, que es lo de la letra de Perdido. Entonces, empecé a ver más el after, todo eso. Entonces, me acuerdo que ese día estaba yo trabajando y de repente se me ocurrió como que la letra. Pero al salir yo de mi trabajo, en mi ciudad, pues hay unas como Fayucas, no sé, como mercados, así en la noche, donde juegan a la lotería. Entonces, el concepto original que tenía la rola de Perdido era la lotería, pero como de la fiesta. O sea, ese es el concepto como que la fiesta, el after, tal cual. Por eso, de hecho, tiene un efecto como de distorsión porque lo hacían con un megáfono. Entonces, hace simulación a que como si estuvieran literalmente jugando lotería en la fiesta. Entonces, así fue como salió la letra de Perdido. Qué interesante, ¿eh? Oye, pues eso es algo yo creo que mucha gente no sabe. Algo que a mucha gente también pudiera interesarle, inclusive a lo mejor a algún productor, el proceso creativo. ¿Cómo es tu proceso creativo a la hora de que produces? ¿Cómo te inspiras? Pues varía mucho. Últimamente estoy aprovechando que estoy fuera para agarrar más inspiración porque al fin y al cabo son nuevos aires. Entonces, eso me ayuda mucho a que la mente se refresque mucho y me ayuda a sacar también nuevos sonidos. Hay veces que hago sonidos de cosas que escucho, de puertas, de no sé, cosas así. Ok. Pero pues va dependiendo mucho de dónde esté y dónde me ubique para en el momento realmente. Estar despejado de tu mente es esencial para poder crear. Claro. Muy bien. Y, Albi, ¿qué artistas son los que más le gustan, los que más sigue? Pues, como tal, este, del mismo ámbito, pues, el que más me ha guiado de cierta manera, o los dos que más me han guiado en este ámbito, pues, son dos Scurses, que es el que más me ha como llevado esa línea. Y el otro sería Cabizbajo, que también es una línea que van como que, no están, están algo diferentes las dos, pero pues como que es un híbrido al fin y al cabo. Ellos dos. Ok. Qué interesante. Cabizbajo también, en lo personal, es uno de los artistas que más me han marcado en mi estilo musical. Es muy grato tenerte aquí, hermano. ¿Hay algo en este 2023, algún gig en especial que te emocione? Hay uno, pero no lo puedo anunciar todavía. Ok. Sí, hay uno muy especial. Es un festival, de hecho, pero aún no puedo decir nada. O sea, todavía no puedo anunciarlo, pero espero y pronto se pueda revelar. Ok, ok. Yo ya sé. Hermano, pues, es un gustazo tenerte aquí en León. Vamos a reventarla. Así será, así sea. Un gustazo, hermano. ¿Dónde te pueden seguir en tus redes sociales? Sí, de todos lados. Estoy como al BMX, de todos lados, literalmente. Y, pues, nada. Muchas gracias por la entrevista y todo. Hermano, para eso estamos. A nosotros también sigan en nuestras redes sociales a Farlight Music en Instagram, YouTube y TikTok. Vean todos los sets, los video sets que hemos grabado para que chequen nuestro trabajo y, pues, nos vemos en alguna parte del país.